Bueno, haré una pequeña broma a Lulu, espero no se enoje, espero me salga, buscaré una letra de reggaeton que son las más locas, entonces vamos a ver Oh ya se puede Bueno, vamos a empezar con esta broma Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí Comprendí 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 Empieza a caer Yo solo quiero libertad Li, li, libertad Libertad Deja, deja Atrás El disbar Quema el antifaz Tu destino es vivir Y sentir dejando de fingir Creo que ya se enojo Vamos a seguir Puedo amar No hay oscuridad Hay nuevos horizontes Que buscan Vamos a ponerle una de amor Para que Sienta que no soy yo La de para tu amor de Juanes A ver si no la reconoce Para tu amor lo tengo Para tu amor lo tengo todo Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Vamos a ver Que responde Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Ja 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 Anasta Y tengo también un corazón que se muere por dar amor. Y que no conoce el fin. Un corazón que plante por vos. Para tu amor no hay despedidas. Para tu amor solo tengo eternidad. Ya se quiere dormir. Vamos a ponerle una media extraña de Daddy Yankee. Ya se dio cuenta de que es una... ... 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